Con respecto a los índices de obesidad, vos por ejemplo tenés una idea o dentro de lo que vos has atendido hasta ahora hay un índice de obesidad tal vez preocupante en niños, en adolescentes, en adultos? Bueno, el año pasado salieron las últimas encuestas nacional de riesgo de salud y las cifras fueron realmente alarmantes con respecto a la encuesta anterior y ha ido en aumento. Sí, tenemos un 60% de la población, es decir, más de la mitad con algún grado de sobrepeso. Esto obviamente repercute en la salud y uno no lo puede ver al sobrepeso o al exceso de peso como una enfermedad sino más bien cuando empiezan a aparecer ciertas molestias de diversa índole. Puede ser algún dolor articular en la rodilla, dolor de cabeza, inflamación, gastritis, acidez, ansiedad, colesterol elevado, sumado antecedentes familiares, con riesgo de cardiovasculares. Entonces, bueno, el exceso de peso complica al cuadro y sobre todo a la calidad de vida. Uno cuando empieza a bajar de peso, lo que vemos en consultorio, se empieza a sentir más activo, con más energía, con mejor humor. Entonces, es como que se va desparramando por todas las cuestiones personales por las que uno atraviesa. Entonces, no tiene que ver solo con una cuestión de salud física, sino también a nivel emocional, laboral, familiar, personal. Uno, bueno, vas viendo cómo eso se va distribuyendo por diferentes ámbitos y esa es la idea, ¿no? Un poco de sentirse bien uno con uno mismo, no solo para con el resto, sino también uno para, bueno, formar vínculos más sanos, sentirse bien, sentirse cómodo con energía, con planes, proyectos. Bueno, se va dando como todo. Cuando uno está a veces un poco desordenado con la alimentación, también está desordenado en otros aspectos de la vida y cuando, bueno, algo se empieza como a ordenar o focalizar, eso también se va viendo como se va manifestando en otros ámbitos y, bueno, eso está bueno también verlo y, bueno, que la persona misma lo pueda ver es como un logro, ¿sí? Nosotros hablamos de pequeños logros, por más que no hablemos de escalar el Everest, sino de pequeños pasos que uno pueda ir dando para llegar a un objetivo mayor que, bueno, es este. Es generar el hábito que es lo más difícil de sostener por todas las dietas con las que uno va atravesando, que va viendo en redes sociales ahora últimamente y que esos van generando diferentes repercusiones negativas porque uno no lo puede sostener, entonces se frustra, es bajar de peso y después tener un efecto rebote, volver a subir el mismo peso que tenía o más. Entonces, bueno, eso también va frustrando y va repercutiendo en la parte emocional de la persona y eso es muy importante a la hora de tener presente la alimentación. O sea que, por ejemplo, también es importante esto que vos decís, ¿no?, de quererse uno mismo, planificar, pero no es una cuestión solamente estética, sino también hay una cosa más profunda, ¿no?, que esto emocionalmente puede desequilibrar mi alimentación. Por ejemplo, ¿el estado de ánimo influye también? Sí, yo siempre remarco esto de, bueno, de la primera vez que alguien decide tener un cambio de hábitos, es, bueno, primero poder tener un registro, ser consciente de lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, porque todo tiene un fin. Entonces, siempre hablo de diferentes tipos de hambres. Tenemos un hambre que es real o fisiológico, que es realmente cuando empiezo a sentir que me hace ruido la panza y que pasaron varias horas sin comer, entonces, bueno, realmente ahí hay un hambre, una energía faltante que necesita mi cuerpo para seguir abasteciéndolo y cumplir diferentes funciones. Después tenemos un hambre más de tipo visual, que sería que no tengo hambre porque recién comí, pero me pusieron algo enfrente de mis ojos y de repente lo quiero y lo como. Entonces, bueno, identificar también que eso que me comí no es realmente porque lo necesito, pero bueno, es algo que también justo me gusta y, bueno, me lo comí, ser consciente de eso. Por ejemplo, en un cumpleaños hay torta y te traen el pedazo de torta y, bueno, independientemente de si uno tenga ganas o quiera torta o no, se la termina comiendo porque ya está en la mano servida para comer. Y después tenemos otro tipo de hambre que me parece como el más importante, identificar y que a veces esto cuesta verlo o darse cuenta que es un hambre más de tipo emocional. Y acá es cuando se juegan diferentes emociones a la hora de comer. Por ejemplo, si estoy aburrido, voy, abro la heladera y veo qué hay para comer, que es el famoso picoteo, ¿no? O, no sé, de repente hoy me siento un poco triste o estoy un poco angustiado, entonces calmo esa angustia con la comida. Que en el momento la alivia, pero bueno, después la angustia sigue estando. Y además que tengo una sobreingesta de algo que realmente no lo necesitaba. Después, bueno, la famosa ansiedad hoy en día también está como muy presente. De hecho, las cifras de ansiedad son las más elevadas dentro de lo que es salud mental. De estar preocupado por algo, por un tema, mucho tiempo y que esto hace que uno esté como más acelerado, más ansioso, entonces coma más rápido o coma más voraz. No puedo estar pensando o estar conectado en ese momento con la comida, sino que uno se deja llevar por los pensamientos y es difícil registrar cuánto estoy comiendo y qué estoy comiendo y cómo lo estoy comiendo. Entonces, este primer pantallazo siempre es importante como para empezar a diferenciar. Y si estoy utilizando como recurso, como estrategia de la comida, bueno, poder cambiar el foco y hacer otra cosa. Por ejemplo, llamar a alguien y contarle esto que me está pasando, poder escribirlo en un papel, dar una vuelta, darme un baño, ¿sí? Porque no es que la solución sea comer en ese momento, sino que hay otro trasfondo que es importante delimitar para no seguir recayendo en esto de hago todo bien, hago la dieta, bueno, como mejor, como más frutas, pero llega como este autoengaño de cuando me pasa esta cuestión más emocional, canalizo por ahí y bueno, y uno se termina frustrando. Entonces, siempre es conveniente poder identificar estos tipos de hambre, ¿no? Un hambre real, un hambre cuando es visual y un hambre emocional si es que es algo que habitualmente hacemos. El tema son los excesos, ¿no? Con qué frecuencia y en qué cantidad recurrimos a esto. Con respecto a los índices que vos aclarabas hoy que eran un poco elevados para nuestro país, ¿esto podés aclarar si es más bien en los niños, en los jóvenes, en los adultos, o es una cuestión general? Es una cuestión general, el 60% es de los adultos y de los niños fue creciendo gradualmente. En los adultos siempre tuvimos un porcentaje de obesidad, en niños no, y ahora está empezando a crecer de manera alarmante porque en realidad es un niño que está en formación y esto no tendría que suceder, pero bueno, uno va trasladando hábitos, ¿sí? Si ya por lo general tenemos antecedentes familiares de algún sobrepeso, alguna obesidad en casa, puede ser de tipo más familiar o que tenga que ver con estos hábitos de casa, ¿sí? Los chicos copian todo lo que hacen los adultos, entonces probablemente si las porciones sean grandes, si uno come rápido, si come alimentos de mala calidad, el chico también pueda formar estos hábitos y eso es lo que va haciendo que este tipo de alimentación o este sobrepeso vaya escalando aún más. ¿Puede influir también las redes sociales, el sedentarismo, por ejemplo? También el sedentarismo es muy importante, bueno, hoy en día los chicos salían más en bici, hacían diferentes tipos de actividades y hoy la tablet, la televisión, los celulares, eso hace que el niño se quede más en casa, entonces todo el tiempo fomentar, esto también depende si los padres son más bien activos o más bien sedentarios y bueno, también va a influir en los hábitos del niño, el niño hay que acompañarlo bastante, por más que tenga su grupo de amigos y juegue, también va a ir dependiendo de los adultos que estén rodeándolo, pero sí, el sedentarismo es un factor importante hoy en día. Bueno, Vane, clarísimo, hemos paseado por unos cuantos temas, si tuvieras que dar un consejo final para todos los que te están escuchando en este momento, ¿qué les dirías? Bueno, un consejo final es tener presente, ser más consciente a la hora de alimentarnos, es poder parar un segundo, detenernos y bueno, escuchar al cuerpo, escuchar qué necesita, qué le hace falta, poder parar a tiempo, a veces llegamos a niveles o a extremos que bueno, se hace como más difícil después retomar ciertos hábitos, pero bueno, poder parar un segundo, esto para mí no hay mejor representación que de respetarnos a nosotros mismos, de hacernos nuestro tiempo y de poder dedicarle, salir un poco del piloto automático y poder dedicarle un tiempito a la comida, de correr el celular, de correr la tele, que sea un momento agradable y realmente conectarnos, ¿sí? Es como ser más conscientes de nuestra alimentación y ahí va a empezar a cambiar el hábito y va a ser más sostenido en el tiempo. Vane, muchísimas gracias y esperemos volver a verte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos.